hola amigos como les va les quiero enseñar esta curiosidad es un par de carritos remolques radio flyer pero miniatura este para que se den una idea mide unos 23 centímetros de largo y el más pequeñito este de acá mide 18 de largo y ahí trae pasando unos perritos en resina que los van a vacunar esta figurita mide unos 21 centímetros es porcelana japonesa entre su etiqueta es lefton es vintage es como de los 70 60 algo así entonces si te gustan los perritos el conjunto queda perfecto queda genial para que lo pongas en tu repisa para decoración hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes material de los carritos es lámina 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 esta es lámina de plástico y esta es lámina este 100% lámina esto es madera o lámina pero no es plástico ahí está